A mi manera El final se acerca ya Lo esperaré seriamente A veces que yo he sido así Me lo diré sinceramente Viajé y disfruté Sin conocer jamás conmieras Si bien a nuestro pueblo A mi manera Quizás también lloré Mientras yo más me divertía Quizás yo despecie Aquello que yo no comprendía Hoy sé que firme fui Y encontré ser buena Si bien todo esto fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que señorita Quiero seguir hasta el final A mi manera Quiero ser A mi manera, porque sabrás que un hombre a ti Serás por su vivir, no hay por qué hablar Y que sí, y recordar mí, que fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera, sí, a ver vivir A mi manera A mi manera A mi manera, sí, a ver vivir